Me apasionan las ciencias de la vida y sabía desde hace tiempo que quería estudiar bioquímica. Me alegro de haber escogido la Universidad de Rovira y Virgili porque es un sitio donde hay una relación muy cercana entre profesores y estudiantes, hacemos muchas prácticas de laboratorio y además me han permitido iniciarme en el mundo de la investigación haciendo prácticas en un grupo de la universidad. El grado de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad Rovira y Virgili ha sido reconocido por su alto nivel en docencia y por su elevada calidad en investigación que está realizando su profesorado. Además, una característica importante de este grado es que tiene un itinerario formativo común con el grado de Biotecnología, permitiendo así estudiar de forma simultánea ambos grados y obteniendo la doble titulación en cinco años. Para nosotros una base muy importante es el hecho de poder desarrollar, investigar en nuevos productos, en un mercado cambiante. Tal y como estamos actualmente, es una relación muy importante la que debemos llevar a cabo entre la universidad y la empresa. Otro de los aspectos que destacamos aquí es que la interrelación entre todo el personal que la universidad nos ha ofrecido, entre los estudiantes y todo el grado de Bioquímica, su integración dentro del departamento de I más D y de calidad es plena. Trabajo en equipo, desarrollo de nuevos productos, en búsqueda de nuevas posibilidades, etc. Haber estudiado Bioquímica en la Universidad de Rubia y Virgili me ha permitido dedicarme a lo que más me gusta, como es la investigación biomédica, y fue en el grado de Bioquímica donde adquirí los conocimientos y habilidades necesarias y también aprendí a moverme en el mundo laboral. Así pues, hoy en día formo parte de un grupo de investigación del Hospital Clínic de Barcelona, donde estudio las vías moleculares de la enfermedad del hígado. ¡Gracias!